...pretendían que Toledo fuera la capital cultural de Europa... ...el presidente de la Fundación El Greco 2014, Gregorio Marañón... ...ha recordado el discurso que pronunció hace cinco años... ...Toledo decía entonces, tiene que ser... ...ese año la verdadera capital cultural de Europa... ...conviene movilizarse sin perder un solo día más... ...para poder estar a la altura de esta conmemoración... ...que tiene que tener un carácter universal... ...y que Toledo debe liderar. Hoy Marañón hace balance de lo que llevamos de año greco... ...una valoración muy positiva. Toledo realmente hoy es consciente de una manera unánime... ...del éxito y de lo que le está reportando a la ciudad... ...y a sus ciudadanos el año del 2014. De las seis exposiciones incluidas en el programa... ...el griego de Toledo ha superado cualquier expectativa... ...gran repercusión nacional e internacional... ...y más de 650.000 visitas en solo dos meses. Se espera que esta cifra supere el 14 de junio... ...el millón de visitantes. La Fundación ha recibido incluso cartas de elogio... ...de ciudadanos que califican su estancia en Toledo... ...como una experiencia inolvidable. Nos ha maravillado el esfuerzo y la capacidad de gestionar tantos eventos... ...en tantos entornos diferentes y con tantos visitantes ávidos... ...de no dejar un rincón de la ciudad por descubrir. Marañón se ha referido también al programa musical de altísima calidad... ...y de máximo alcance, a la cultura gastronómica... ...saborea greco, a pasearte, a la exposición Toledo contemporánea... ...que ha sido visitada por más de 30.000 personas... ...y a las importantes iniciativas de investigación. Referente a lo programado el resto del año... ...lo próximo es la tercera batalla de órganos... ...que tendrá lugar mañana en la Catedral de Toledo... ...y que ya ha colgado el cartel de No hay entradas. Un éxito tras otro en este año greco... ...que marcará un antes y un después en la vida cultural de Toledo.